Queda demostrado el coraje, valentía y entusiasmo de una mujer que luchó en medio de la afectación del COVID-19 y a pesar de encontrarse embarazada en estos momentos, pudo a través de Dios y del personal de salud del Hospital Escuela San Juan de Dios de Estelí dar a luz a su bebé, sabiendo el gran riesgo en que se encontraban. Consideramos que la paciente se tenía que finalizar el embarazo y a pesar de que la paciente cayó en ventilación mecánica se logró realizar un parto vaginal en donde nació un bebé de 28 semanas de gestación que inicialmente por toda la carga de fármacos que se tenían puestos a la paciente para sedarla y para que se acoplara a la ventilación mecánica, también eso involucró que el bebé saliera anestesiado por lo cual el bebé también salió a la unidad de cuidados intensivos de neonatología en ventilación mecánica. Es importante destacar la buena atención, disposición, humanismo y vocación del personal que día a día trabaja incansablemente para salvar vidas. Me reunieron los doctores y me dijeron, bueno hay que hacer una cosa aquí, me dijeron ellos vamos a sacar la niña a su esposa, vamos a ver que todo salga bien entonces yo solo les dije en nombre de Dios, yo solo lloraba, nada más, y ellos me dijeron no va a salir bien y mire gracias a Dios que está ella, está la niña, todos estamos bien, gracias a Dios. Yo soy un milagro de Dios, que estoy muy agradecida con Dios primeramente porque Él fue el que los tiene aquí, mi niña salió sanita, gracias a Dios y a los médicos porque ellos siempre estuvieron con nosotros. Solo me queda conocer a mi bebé, no la conozco, ¿verdad? Solo en fotitos pero estoy alegre, agradecida porque estamos las dos vivas y este es un gran milagro que el Señor hizo. Les informó Tatiana Ruiz